¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo cuando te lo pasas bien? Estaba yo mirando mi Facebook hoy y me ha chivado eso que a veces te suelo hacer todos los días de tienes recuerdos que rememorar, no sé cuál. Yo nunca los suelo compartir si ya los puse en su momento, pero me gusta echarles un vistazo, me gusta recordar o por lo menos ver cosas que había escrito en el pasado, fotos que subí en el pasado en tal día como este, pero hace, yo qué sé, cinco años, porque me gusta verlas, a veces, no siempre. Y hoy me he recordado que tal día como yo, como yo no, tal día como hoy, hace un año exacto, pues subí mi primer vídeo al canal. Bueno, no es exactamente cierto, no es que subiera mi primer vídeo al canal porque el canal ya tiene unos cuantos años, solo que no le daba el uso que le estoy dando actualmente. Pero sí subí el primer vídeo al canal dando mi cara, mostrando mi rostro y hablando directamente a la cámara a vosotros. He vuelto a ver el vídeo que hice en aquel momento, ese primer vídeo, por eso me gusta considerarlo como que el canal lleva un año realmente. Y aquel vídeo era básicamente la crítica y análisis y básicamente opinión de lo que fue el episodio 7 de Star Wars. Lo he vuelto a ver. Y, joder, es que cómo hemos cambiado en un año, es una pasada. Cómo en tan solo un año, en 365 días, cambias tu forma de mirar a la cámara, tu forma de hablar, tu forma de expresar tus ideas, de hablar con la gente tú a tú, pero mirando al objetivo al objetivo de la cámara, la comodidad que tengo actualmente delante del objetivo y que no tenía en aquel momento, porque es que me he visto súper torpe, o sea, os diría, echadle un vistazo al vídeo y comparad, os lo diría. No os lo voy a decir porque me acabo de dar cuenta cuando estaba revisando dicho vídeo que no sé por qué ha estado la hostia de meses subido, pero no sé por qué ahora me lo han vetado. Bueno, sí sé por qué, porque usa un fragmento de una canción de Star Wars. Pero, coño, que ha estado un año el vídeo subido a YouTube y me lo han vetado ahora. Es así, me lo han vetado, no me lo han bloqueado ni me han dado un strike, simplemente me han dicho que me lo han prohibido en 243 países. Vamos, en todos. Es que no hay más. No hay más países. Me jode, es el único vídeo que tengo ahí vetado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco era nada importante, pero me da rabia porque era el primer vídeo que subía. Ahora, lógicamente, las músicas, las canciones suelen ser siempre o casi siempre sin derechos, para que no me pasen cosas como esta. De todo se aprende. También es verdad que yo en este año no soy partner. O sea, no tengo un partner detrás que me dé dinero y que me saque un poco las castañas en caso de que me meta en algún lío o tenga algún problema con YouTube. Yo me puse como propósito principal a mí mismo. Me dije, macho, vamos a empezar a ganar pasta, pero si la ganamos es a partir de los... Bueno, si la ganamos. Es que tampoco es que la haga yo por dinero ni mucho menos. Pero de hacerlo a partir de los mil suscriptores. Y no me ha llegado. La verdad es que no me ha llegado. Bueno, yo siempre he dicho que seguro que el canal empieza a funcionar, si es que algún día funciona, que vete tú a saber, empezaría a funcionar, yo que sé, al de año y pico o así. O sea, hay canales que funcionan al de un mes, de haberse, incluso menos. Pues supongo que depende también del contenido que subas o depende del público al que vayas dirigido. Depende de muchísimas cosas. Yo está claro que no voy a un público meramente infantil. Si vienen chavales jóvenes, pues oye, bienvenidos son. Pero digamos que mi contenido, mi material, no es como para un público adolescente, por así decirlo. Porque a los adolescentes y a la gente joven, las críticas de cine, muy a la mayoría, no a todos, les sudan los cojones. O sea, la gente lo que quiere es ver a uno haciendo el subnormal, haciendo challenge y cosas de estas. Los hombres son divertidos, se pueden hacer, pero es que no es mi rollo. Si algún día haré algún challenge, pues seguramente algún día me anime a hacerlo. Cuando vea a uno que no lo consideré ridículo o absurdo. Y por supuesto no lo voy a hacer. Si no lo he hecho este último año, no lo voy a hacer ahora. Simplemente por posicionarme y escalar en cuanto a conseguirle suscriptores. Es que no, yo no quiero eso. Me gustaría tener muchísimos suscriptores. Pues sí. Pero no es algo prioritario. Los pocos que tenga... Uy, se me cayó esto. Cosas del directo. Los pocos... Ahí, cojones. Los pocos suscriptores que tengo me molan. Porque realmente, coño, es que me aportáis mucho porque me preguntáis cosas. Estáis ahí en Twitter, estáis ahí en los comentarios del propio canal. Y a mí me gusta. Pocos, pero interesantes. Y fieles. Sobre todo es que seáis fieles. Porque, joder, muchos de vosotros, además, os tragáis toda la mierda que escupo. Bueno, toda la mierda que escupo. Todas las cosas que cuento. Que para unos puede ser puta mierda. Incluso a veces para mí son puta mierda la forma de expresarme. Pero porque es que yo me expreso, lo que os he dicho muchas veces. Yo me expreso como si tuviera adelanto a un colega. O sea, no me pongo en plan a hacer ni exageraciones, ni aspamientos, ni a gritar... No, no, es que no me sale. Es que yo te hablo a ti como te hablaría seguramente tomándonos una caña en un bar. Si es que os lo he dicho más de una vez. Y este último año, yo creo que lo he estado haciendo de la misma forma. Más o menos cómodo delante de la cámara. Así que ha sido progresivo. Porque la verdad que este último año, del comienzo del canal a ahora, no tengo absolutamente nada que ver mi forma de hablaros a vosotros. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta durante todo este tiempo. O sea, voy a apagar la estufa porque me estoy quemando toda la pierna. Su puta madre. Me estoy achicharrando. Y el gato está aquí que se va, vamos. Que se está lamiendo las pelotas de puto calor. Pues eso, que a mí es que no me gusta expresarme de forma diferente por modas, ni por caerle bien a la gente. Es que nunca me ha gustado. Ni en el tú a tú, siquiera. Pero bueno, supongo que es respetable. Que hay gente que lo haga y oye cada uno que se exprese como quiera. Yo particularmente no me gusta. Si te gusta este canal por cómo soy, por cómo me expreso, por cómo hablo, por las cosas que cuento, por, yo qué sé, pues de puta madre. O sea, yo me alegro mucho que hayas aterrizado en este lugar, que compartas unos gustos parecidos a mí o no. Porque a mí me gusta también que vosotros tengáis vuestro propio gusto por las cosas. Yo siempre he dicho que la verdad absoluta no tengo. Y me gusta ver que vosotros tenéis opiniones a veces diferentes a la mía. Simplemente, pues eso, pues para poder luego sanamente discutir sobre ellas. Y decir, pues mira, esto yo no opino igual que tú, pero bueno, a ti te tiene que gustar, bla, bla, bla. A mí me gusta. ¿Qué más cambios hemos tenido en el canal? ¿O qué más evoluciones? Pues nos hemos abierto a más contenidos. Empecé el canal básicamente para hablar de hacer críticas de juegos que esté jugando en ese momento. En la Play, en el ordenador, lo que sea. Y críticas de películas que vaya viendo. Que vaya viendo que sean de estreno. Porque no suelo criticar películas de plan muy, pues, que sean viejas o tal. Es pelis de estreno. Comentarlas y daros básicamente mi opinión. Es que ni siquiera es un análisis o una crítica en sí. Y simplemente es una opinión que me ha parecido un... Pues eso. Lo que hablarías con tu colega Paco. Si vais al cine y veis la misma película y decís, joder, pues a mí me ha parecido una mierda. Pues a mí está me ha encantado. Pues eso. Pero delante de la cámara, delante del ordenador. Sin más. Y ahora, pues, ampliamos contenido. Digo ampliamos porque somos, os considero a vosotros, partes del canal, evidentemente. Hemos hablado de series. Nos hemos metido en el mundo de los Waltraut. O sea, de guías. Bueno, de guías. De ver mis partidas en videojuegos, pero completas. Nos hemos ampliado, pues, eso un poquito a la crítica y a la opinión social. Al tema del blog. Lo que es contaros un poquito mis mierdas más personales. Sin llegar tampoco a rozarlo muy, 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 pero que muy personal. Siempre... Es que no me gusta. Por el momento no me gusta contaros cosas muy profundas ni personales. Es que no lo he hecho ni en todos estos años en Facebook y demás. Y este último año en Twitter me cago en la leche. Y como tengo las a caer, tengo ya... Es que tengo aquí puesta una cartulina verde. Bueno, una goma eva verde. Porque así la propia cámara me hace como de foco. Porque es que si no, mira, ¿ves? Es que soy así de cutre, ¿eh? ¿Sabes? Esto es el reflejo de la pantalla. Y me acabo de cargar con lo que lo estaba sujetando. Espérate. Espérate, que todavía la liamos. Entonces le pongo esta goma y así solamente me da el reflejo media pantalla. Y no me lo dan las gafas. Es que es una putada, ¿eh? Es un arte también el... Las personas que llevamos gafas y queremos grabar con focos. Porque tengo un foco aquí arriba y la propia pantalla que uso de foco. Y es una gran putada. Estas cosas nunca las cuento. Pues mira, hoy me parece un buen día para contarlas. Las personas que llevamos gafas, claro, se nos refleja. Si os veis así. Ese es el reflejo de todo el focazo que tengo aquí que es gigantesco. Y si hago así... Esto es la pantalla, ¿ves? Que se ve aquí la mano en este. Pues que se me refleja. Y es una putada por eso. Porque los youtubers que no usan gafas... Yo hay veces que me fijo en las pupilas y ves ahí, muy mirando en el fondo, ves el reflejo del foco. Pero claro, nosotros tenemos unos cristalacos. En mi caso tengo unos cristalacos enormes. Pues claro, vosotros te acostumbrad a ver con gafas. También, a veces, sin gafas se amén, ¿eh? O sea, nunca... Yo creo que nunca me he quitado las gafas delante de... En el canal. No sé si alguna vez en Twitter os enseñé una foto mía sin gafas. No sé si se me ve... ¿Ves? ¿Ves qué diferencia? Se me ve lo blanquito aquí de los focos, pero no se me ve... Pero vamos, que quedaría más... Sería más fácil para todo, pero es que no. No, no soy yo. Y no porque usé gafas todo los días. Es que era bueno, sí las uso todo los días. Pero por puta... Es que soy un vago, ¿eh? Y tengo lentillas. Y uso lentillas. Intento ponérmelas mucho para currar, más que nada. Gato, no me muerda los cordones, ¿eh? Que no me muerda los cordones. Y... Y por puta pereza no me pongo las lentillas. Y por... También es verdad que me gusta usar gafas por eso. Porque me da como yo así. Supongo que porque me tapa más la cara. Yo qué sé. Bueno. ¿Qué más vamos a encontrarnos en este canal que no me muerda? Un segundito. Ven aquí, hijo puta. Deja de tocar los huevos. Ven aquí. ¿Qué? Ahora, diles algo. Venga, di lo que quieras. ¿Ahora te vas a tapar quieto? ¿Eh? No, no, no va a ser ya la mesa. Pues, ¿qué nos vamos a encontrar en este canal este próximo año? Pues, lo mismo. Ni más ni menos. Bueno, igual más o diferente forma. Pero, en esencia, yo creo que va a ser un poco lo mismo. Voy a seguir haciendo mis críticas de cine. Voy a hacer mis críticas en series. Mis opiniones personales de cosas que vayan ocurriendo. Pero, es que no me voy a guiar. O no me voy a guiar por modas. Ni por cómo vaya YouTube. Porque todos sabemos que YouTube es una plataforma que se mueve por modas. Cuando sale algo que se pone de moda, tanto los youtubers haciendo lo mismo. ¿Que hacen lo de la botella? Pues, muy bien. A mí es que soy lo de la botella. Es que lo veo una charrada. Lo veo una charrada. ¿Me van a dar dinero que no me muerdas? ¿Qué hijoputa? Me está mordiendo. Oye, salvaje. Besitos sí, mordiscos no, ¿eh? Es un salado. Es un salado, pero a veces lo cogía y lo tiraba por la ventana. Luego me acuerdo que vivo al lado de un patio y mucho daño no salía. ¿Verdad? Que sí, que sí. Venga, ala, venga. Quiero bajar. Alá. A la estufa. Está apagada, tonto. Bueno. Y ahora vamos a encontrar lo mismo. Ni más ni menos. Así que lo único que te queda a ti es ver si... Escribe un poco bajo la silla. Esta no creo, ¿no? Estoy un poco... Está un poco baja, ¿sí? Tengo que mirarla. Y nos vamos a encontrar con lo mismo. Así que si sigues por aquí, si rondarás por aquí el próximo año, es porque ya te has quedado de antes. Si te ha gustado el canal, pues oye, puta madre. Y si no te gusta el canal, tampoco pasa nada. Si hay millones de canales, joder. Si hay canales hasta de una señora que abre, hace un boxing de lentejas y de paquetes de lentejas que compran en el súper. Si será por opciones. Yo soy una opción más. Y no la mejor. Eso está claro. Pero a mí es que me divierte mucho hacer cosas en este canal. Y desde que... Mira, eso es otra cosa que también ha cambiado mucho. Ahora subo vídeos todos los días. Antes subía uno, dos a la semana. Hablando de mis chorradas. Tres como máximo. Muy raro. Y yo ahora subo vídeos todos los días. También con la actitud de que subo gameplay. Es más fácil meter ahí vídeos todos los días. Porque es un contenido más fácil de hacer. Y a mí lo que me gusta, si os fijáis mucho, intento siempre repartirlo mucho. Que haya gameplay. Pero que no sea todos los días. Pum, gameplay, 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 juego, no sé cuál. Me gusta hablar. Me gusta contar mis cosas. Pero que tampoco aburran. O sea, que no esté todo el puto día hablando de una cosa misma. En este caso hablar de un videojuego en concreto. Me gusta que esté un poquito espaciado todo. Fijaros además en la lista general de vídeos y veréis que siempre intento que haya espacios. Que no sea todo cine o todo videojuegos o lo que sea. Y eso es lo que nos vamos a encontrar este año. Se me está quedando un poco largo el vídeo, ¿verdad? No creo que sí. Bueno, no pasa nada. Si te has quedado hasta aquí es porque te están gustando las mierdas que te estoy contando. Y si no te están gustando, pues nada. Supongo que la habrás quitado hace un rato y te habrás ido a ver alguna página porno. Yo lo haría. Sinceramente. O de videojuegos. No, me iría seguramente a ver alguna página porno o algo. Que son las más entretenidas que las de los videojuegos. Y total, te diviertas igual. O sea, es un mando, un joystick. Ay, pues nada. A ver si llegamos este año a los 1000. Y el reto barba por subs. Que inicié hace unos cuantos meses. Pues coño, me la voy a afeitar. Y es que yo lo dije. Cuando llego a los 1000. Me subo al partner. Al carro del partner. Y me afeito la barba. No ha ocurrido. Y yo que me la recorté. Porque había un momento en que ya parecía un yihadista. O sea, que dije. No me empiezo a afeitar la barba hasta que me aburra. Y a ver hasta donde llega. Y joder si llego. Me cago en su puta madre. Me tuve que cortar como cuatro dedos de barba hasta aquí. Pues me llego una barba elegante, elegante. Así que ya sabéis. Si queréis que llegue a los 1000 suscriptores. Y que me afeite esta puta barba. Pues ayudad. Dar a conocer el canal. Yo que sé. Criaros multicuentas falsas. Y a mí me da igual. Si a mí con ver el 1000 ahí me vale. Aunque haya una persona o haya 10 millones de personas viéndome. Yo lo voy a seguir haciendo este canal principalmente. Bueno y casi exclusivamente. Porque me gusta hacerlo. Por mí. Porque yo soy el suscriptor número uno de este canal. Y además literalmente. Porque yo creo que cuando me hice el canal lo primero que hice fue apuntarme con mi otra cuenta. Así que literalmente soy mi propio suscriptor número uno. Ya no sé qué más contaros. Ya está. Si ya os podéis ir a casa. A casa o... Si seguro que estáis en el parque comiendo pipas. Viendo esta mierda de vídeo. Cabrones. Y yo aquí haciendo tiempo para irme a currar. Hijos de puta. Pues nada. Lo he dicho. Muchas gracias por este primer año. Muchas gracias por esos comentarios. Muchas gracias por esos retweets. Muchas gracias por ese apoyo. Y a la gente que he ido conociendo. Poco a poco. A lo largo de todo este año. Gracias a esta plataforma. Gracias incluso indirectamente. Deciros a todos que muchísimas gracias por estar ahí. A cascarla. Venga. Majetes. A cascarla. A cascarla. A cascarla. A cascarla. A cascarla. A cascarla.